A mí no se me puede olvidar, que tú me engañaste, y a ti no se te puede olvidar, que nunca me amaste, y ahora vienes tú a decirme a mí, que eso es mentira, eso es mentira. Mami tú estás loca por llegarte, por llegarte a la fiesta, mami tú estás loca por morderme, aunque no calienta. Mami tú estás loca por llegarte, por llegarte a la fiesta, mami tú estás loca por morderme, aunque no calienta. Mami con permiso, Cupido ya rompió el hechizo, usted hizo conmigo lo que quiso, ahora ando con triple A, la móvil ya la tengo cuadra, un, dos, tres, pa' atrás. Muévelo, 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 hecho pa' allá, que yo sí te la di, te la di conmigo. Mami tú estás loca por llegarte, por llegarte a la fiesta, mami tú estás loca por morderme, aunque no calienta. Mami tú estás loca por llegarte, por llegarte a la fiesta, mami tú estás loca por morderme, aunque no calienta. Yo no estoy pasando trabajo Tengo unos cuantos fajos Yo corro con la mía, con nadie me fajo Acostumbrado de chiquito a pasar trabajo Y tú creíste, creíste que no Y tú creíste que no iba a llegar Ahora conmigo tienes que cogerla Ahora conmigo tienes que contar Mami, tú estás loca por llegar Eh, llegar, eh, eh Nunca por llegar Mami, tú estás loca por motirme Calienta Mami, tú estás loca por llegar Caliente Por llegar te a la fiesta Mami, tú estás loca por motirme Aunque no calienta Ale, brr El camino es largo y estrecho Solo hay que meterle pecho Superios Máhué Tienes Vaya, tunkt Vaya Bien ¡Suscríbete!